Música 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 Que cancha juguemos, yo si la gato, seguro que me vuelvo. Vamos, 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 Buse, vamos, vamos, Buse, vamos, vamos, Buse, vamos, 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 Buse. Solo te pido la copa, el chuchador está loca, yo para la aleta, me suena a los bombos. Llegaron los cruzados con esta hinchada, yo voy a todos lados y no me importa. Que cancha juguemos, yo si la gato, seguro que me vuelvo. Vamos, vamos, Buse, vamos, vamos, Buse, vamos, vamos, Buse, vamos, vamos, Buse, vamos, 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 Buse. Solo te pido la copa, el chuchador está loca, no para la aleta, me suena a los bombos. Llegaron los cruzados con esta hinchada, yo voy a todos lados y no me importa. De que cancha juguemos, yo si la gato, seguro que me muero. Vamos, Buse, vamos, Buse, vamos, Buse, vamos, Buse. Que separen los cruzados, que separen los cruzados, que separen los cruzados, que separen los cruzados. Uno, dos, tres, antes son los cruzados. Salud es tu hija, católica, universidad de los dos días. ¡Mira, realize, dale, dale, gato, 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 dale. ¡Ijalá, que separen los rosos, que es mi vida, cada vez te quiero más. Se saca mi cheta, beso para mí. Por estos colores, va a daros morir. Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, yo al fin de semana me vuelvo a enamorar, que todo es mi vida, cada vez te quiero más, que esta camiseta es todo para mí, por esos colores, hasta los bolíes. Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, yo al fin de semana me vuelvo a enamorar, que todo es mi vida, cada vez te quiero más, que esta camiseta es todo para mí, por esos colores, hasta los bolíes. Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, yo al fin de semana me vuelvo a enamorar, que todo es mi vida, cada vez te quiero más, que esta camiseta es todo para mí, por esos colores, hasta los bolíes. Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, que esta luchada quiere festejar, yo al fin de semana me vuelvo a enamorar, que todo es mi vida, cada vez te quiero más, que esta luchada quiere festejar, Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, Los cruzados hay que ganar, que esta luchada quiere festejar, Los cruzados, no hay que ganar, que te hecha, que te hecha Cada fin de semana, me vuelvo a enamorar, gato de mi vida, cada vez te quiero más Esa camiseta, es todo para mí, con esos colores, más a lo morir Los cruzados, no hay que ganar, que te hecha, que te hecha, que te hecha Los cruzados, no hay que ganar, que te hecha, que te hecha Cada fin de semana, me vuelvo a enamorar, gato de mi vida, cada vez te quiero más Esa camiseta, es todo para mí, con esos colores, más a lo morir Los cruzados, no hay que ganar, que te hecha, que te hecha, que te hecha Los cruzados, no hay que ganar, que te hecha, que te hecha, que te hecha Cada fin de semana, me vuelvo a enamorar, gato de mi vida, cada vez te quiero más Esa camiseta, es todo para mí, con esos colores, más a lo morir Los cruzados, no hay que ganar, que te hecha, que te hecha, que te hecha Cada fin de semana, me vuelvo a enamorar, gato de mi vida, cada vez te quiero más Esa camiseta, es todo para mí, con esos colores, más a lo morir Los cruzados, no hay que ganar, que te hecha, que te hecha, que te hecha No hay que ganar, que te hecha, que te hecha, que te hecha, que te hecha ¡Volveremos a estar contigo! ¡Talentaremos de corazón esta luchada que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digan, lo que digan los demás! ¡Los decimos todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Canto, mi viejo amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Talentaremos de corazón esta luchada que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digan, lo que digan los demás! ¡Los decimos todas partes! ¡Cada vez te quiero más! 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 No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Canto vos, mi viejo amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, ya le estaremos de corazón, esta lucha que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Canto, mi viejo amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, ya le estaremos de corazón, esta lucha que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás. Canto, mi viejo amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, Canto, mi viejo amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, Esta tarde tenemos que ganar. Pongan huevos, 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 no cruzados, pongan huevos, huevos sin parar. Esta tarde, cuente lo que cuente, esta tarde tenemos que ganar. Pongan huevos, 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 no cruzados, pongan huevos, huevos sin parar. Esta tarde, cuente lo que cuente, esta tarde tenemos que ganar. Pongan huevos, 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 huevos sin parar. Esta tarde cuente lo que cuente, esta tarde tenemos que ganar. ¡Ponga huevos, huevos los cruzados!